La pelota caerá al punto del penal, seguramente está adelantado Velázquez, tiene que salir Ahí va Rosales, levanta, la pelota va al primer palo, termina completando Sarmiento Va Quiroga de cabeza, viene la chilena, es un golazo ¡Gol! 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 ¡Golazo de Unione! ¡Golazo de Unione! El pata Vendanio, vio el rebote caer y metió la chilena Llenó el empeine de goles para que Unione comience a crecer Empata rápido el partido, se lleva los aplausos Volver a creer Unione, nada está perdido Todo comienza a jugarse otra vez ¡Qué gran gol de Vendanio! Vio la pelota en el cielo y no hizo más que acostarse Hizo una chilena antológica Un gol que quedará marcado seguramente En las páginas que escribirá Unione En la historia por este campeonato De la primera división del fútbol argentino ¡Gran gol de Vendanio! ¡Gran chilena para marcar el empate! Para que Unione comience a creer que no es menos que nadie Unione empata al partido Con el golazo de Vendanio Antológico gol del hombre de Córdoba Unione empata al partido 8 minutos del segundo tiempo Argentinos 1 Con el golazo de Vendanio Unión 1